Para cambiar las pastillas lo que tenemos que hacer es levantar el vehículo, sacar la llanta, siguiendo el procedimiento correcto. Así que una vez ya embancado el auto, lo que vamos a hacer es, con la llave correcta, vamos a ubicarla en el perno, simplemente el de abajo, solamente el de abajo. Y vamos a aflojarlo en sentido antihorario. Simplemente vamos a tener que aflojar este perno, les voy a explicar más adelante por qué. Y lo que vamos a hacer es levantar de esta manera la mordaza y con cuidado de no romper este caucho, el caucho que sostiene al perno de la mordaza vamos a sacarlo. La razón por la que solo sacamos el perno es porque este émbolo que entra y sale al momento que se mueva la mordaza para frenar, tiene que nuevamente ser engrasado. Vamos a tener que limpiar esto y luego engrasar esta parte de aquí. De igual manera vamos a sacar el pistón de la parte de acá. Vamos a limpiarlo y nuevamente engrasarlo. Para comprimir la mordaza sin necesidad de una prensa, lo que vamos a hacer es retirar una de las pastillas. Ya acabada, colocaremos nuevamente la mordaza y lo que haremos es utilizar un destornillador plano lo más grande que sea posible. Vamos a ubicarlo en el pistón de la mordaza y vamos a empujarlo de esta forma. Posteriormente vamos a tener que revisar el líquido de frenos porque va a subir el nivel ya que estamos comprimiendo la mordaza. Y de esta manera está comprimida. Si se detecta que la pastilla se está desgastando de manera no uniforme, se tiene que realizar un lavado de mordazas. En este caso las pastillas se han desgastado de la misma forma, las dos uniformemente se han desgastado. Así que no requiere un lavado de mordazas. ¿Cuándo es uniforme? Por ejemplo, cuando la pastilla está más alta a este lado y en este lado está acabada. O también cuando esta está totalmente agotada, acabada esta pastilla y esta está más gruesa. Que las pastillas se desgasten de manera no uniforme también se puede deber al pistón que sacamos para engrasar. Si no sale con facilidad, si está remordido, también se tiene que sacarlo, lavarlo muy bien con algún líquido para desengrasarlo y ponerlo en el estado regular que es este. Si no sale este con facilidad, si no está moviendo con facilidad, de igual manera la pastilla se va a desgastar de manera no uniforme. También debemos inspeccionar que el disco se encuentre uniforme, no tenga rayas profundas, porque detenerlas no va a acoplarse bien con la pastilla. Así que detenerlo deberíamos desmontar el disco y rectificarlo. O enviarlo a un lugar especializado para que puedan rectificar el disco. Ahora lo que haremos, como les había mencionado, es retirar estos pistones que flejan en la mordaza. Los vamos a limpiar bien. De igual manera el de abajo, que es este. Con la ayuda de un destornillador incluso podemos limpiar la parte interna de donde se mueve la mordaza. Una vez limpio esto, lo que utilizaremos es un poco de grasa nueva. Y engrasaremos esta parte que es la que se mueve en la mordaza. La engrasamos. Los dos. Y cuando ya tienen una cantidad suficiente de grasa, los volvemos a colocar. ¿Sí? De esta manera. Lo que nos resta es ubicar las pastillas. En ocasiones hay un ruido que se provoca en los frenos. Y es porque las pastillas nuevas tienen una pequeña rebaba. Aquí se puede evitar eso limando un poco, nada más, solo un poco, las rebabas de la pastilla. Una vez limados ya los filos que tienen. Lo volvemos a colocar de la misma forma que estaban las anteriores pastillas. Hay algo bastante importante. Debemos chequear que las nuevas pastillas nos vengan con este seguro. Esto es una alarma. Que el momento que la pastilla ya está acabada, va a comenzar este pedazo de metal a chocar contra el disco. Y va a producir el ruido. Característico cuando ya debemos cambiar las pastillas. Así que debemos chequear que venga esto. En ocasiones toca ubicarlo. También deberíamos cerciorarnos de que las cimbras estén apretando correctamente la pastilla. Estas cimbras de aquí. Si no, pues en algunos juegos de pastillas ya vienen las cimbras también, estas de acá abajo, para poder cambiarlas. En este caso no nos vino. Y estas cimbras se encuentran en buen estado. Así que simplemente vamos a volver a colocar. Ponemos el perno que sacamos. Ajustamos el tornillo que aflojamos. Este simplemente lo chequeamos. Aunque no lo aflojamos, pero lo vamos a chequear. Que esté ajustado. Y listo, ese es el proceso. Una vez que hemos terminado de ubicar las pastillas en los dos lados, lo que vamos a hacer es sentarnos en el asiento del conductor. Y bombear el freno. O sea, vamos a aplastarlo y soltarlo. Aplastarlo y soltarlo. Y vamos a ver que en eso las mordazas van a unirse con las pastillas. Y el nivel de líquido va a disminuir. Se va a ubicar y debemos cerciorarnos de que quede en el máximo.